Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano aquí estamos en un nuevo video de enseñanza musical para todos aquellos amigazos, amigos fieles que están ahí siempre al pie del cañón esperando cada uno de estos videos, cada uno de estos temas, cada uno de estas enseñanzas que a diario les estoy subiendo y les estoy enviando por este canal para que así puedan avanzar y así puedan progresar un poco más en lo que es la música y más que todo en el saxofón y clarinete como en todos los videos estoy recordándoles siempre las clases virtuales, las clases virtuales son muy importantes las clases virtuales es una guía que vas a tener y vas a ir con seguridad al aprendizaje del instrumento tuyo del instrumento favorito, ya sea el clarinete o el saxofón a veces hay muchos inconvenientes que se nos presentan en el aprendizaje hay notas que no quieren salir, muchas veces el saxofón emite un sonido no muy agradable hay notas que te salen desafinadas, hay notas que no te quieren salir y las que salen salen un poco desafinadas, así que te invito para que te comuniques conmigo por allí estaremos dándote unas clases para que mejores tanto en la embocadura como en el sonido al igual tengo las 1200 pistas por ahí, un paquete de pistas, si las quieres todas, el paquete pues comunícate conmigo al igual también las partituras, un banco de partituras de todos los géneros hay partituras que no están hechas pero solo por encargo, ahí las puedo empezar a hacer cualquier tipo de partitura que necesite para cualquier instrumento comunícate conmigo y ya sabes, ahí estaremos respondiéndote muy pronto a tu inquietud en esta ocasión vamos a traer un tema, se llama tema de Aniceto Molina Charanga Costeña, vamos a hacerle el segundo saxofón este es un tema que le hice a uno de los amigos por allí que me pidió ya luego que ya él se lo aprendió y ya luego que se lo envié ya hace varios días ahora sí vamos a subirlo para que también se lo puedan aprender Charanga Costeña es un tema muy fácil, está en el tono de Fa mayor para el saxofón tenor este es un mandato, es un segundo saxofón ¿Ya? Y a la velocidad E Ok, entonces vamos a practicar un poquito la escala de Fa Mayor La escala de Fa Mayor lleva un bemol en el Si, todos los Si son bemoles En la armadura vamos a encontrar siempre el Si bemol Al principio de la armadura Ese Si bemol siempre hay que tocarlo por donde pasemos Hay que tocarse Si bemol Ok, entonces Fa Mayor Fa Mayor es el tema Ok, entonces vamos a practicar un poquito la escala de Fa Mayor La escala de Fa Mayor En el Tenor Sería Ok, vamos a ver, funciona un poquito Ahí Si bemol Si bemol Si bemol Si bemol Sol, Sol, Sol Viene la parte de saltubón La verdad es la misma Do Do Si bemol La Sol, Sol, Sol Si, Si Sol, Sol, Sol Si, Si Sol, 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 Sol Sol, Sol, Sol Si, Si, La, La Sol, 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 Sol Re, La, Fa Fa Fa, 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 Fa Entonces viene Si, Si, La, La, Sol, Sol, Fa Fa, Fa, Fa Fa, Fa Beta Fa, Fa Fa, 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 Fa Arthur después do, mi, sol ya sería mi, mi, mi entonces viene viendo la retrasila de la boca entonces viene el mambito do, 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 re, mi, fa, sol, do do, do, do sin tu del si, 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 la, do, si, la, sol si, 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 la, do si, si, la, sol la, la, fa, re, si, sol mi, do, si, si, la, si, la, fa, re otra vez, lento ok, entonces ya se, vamos al final la, 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 sería el final ok, este tema está fácil bueno, hay que practicarlo lento para, por la velocidad que lleva pero el tono, un tono fácil entonces ahí les dejo para que practiquen y se aprendan este tema nos vemos en un próximo tutorial bendiciones para todos y y y y y y y y